Su padre fue Francisco Lusiardo, oriundo del Uruguay, era dueño de una fábrica de toldos y su madre Elvira Amoedo había nacido en Galicia. Desde muy pequeño vivió con sus padres en una casona de la calle Venezuela al 300 en el barrio Porteño de Santelmo. Fue el mayor de seis hermanos César, Hortensia, Titina, que falleció siendo niña, Esther, Angélica, Mario y Francisco, Alejandro, y estudió en el colegio de San Ignacio, donde uno de los condiscípulos era Jorge Luis Borges, tres años menor que Lusiardo, con el que trabó una amistad que siguió con los años y con el que compartía el interés por él, lenguaje, costumbres y personajes porteños como cuchilleros y malevos.